Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. 4G Wi-Fi. Esta tableta tiene ranuras para tarjetas duales. Puedes usar una tarjeta SIMO Wi-Fi. Adecuado para 4G, 4G LTE, 1-3-5 de julio de 2020, o 3G, 3G UGDMA 2100 850 MHz. Utilice Wi-Fi 2.4 gramos, 802.11 BGN. Te permite usar la red. No hay obstáculo en ese momento. Pantalla Full HD. La pantalla de la tableta capturará cada clic con mayor nitidez, y cada toque será más rápido y sensible. Ver videos y televisores en Full HD le dará una experiencia diferente, haciendo que cada visión sea más clara y como si la estuviera experimentando. Memoria y cámara. Cuando utilice esta tableta, puede insertar una tarjeta SD para agregar memoria externa, 16G 128G, lo que hace que la memoria de la tableta sea más potente, y le permite descargar la aplicación que desea. Además, el uso de la cámara, cámara trasera, 5.0 MP, cámara frontal, 2.0 MP, puede ayudarlo a capturar cada detalle de su vida y almacenar su memoria. Batería de 5700 mAh, potencia de larga duración, trabajo o estudio, no se retrasan, siempre estará con usted. Después de la venta y garantía, nuestro período de garantía es de un año. Si tiene alguna pregunta durante este período, no dude en contactarnos y haremos todo lo posible para ayudarlo a resolver el problema. Espero que nuestros productos te hagan sentir 100% satisfecho. Esta es la motivación para que lo hagamos mejor. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.